Música Muy buenos días amigos televidentes, continuamos con el desarrollo de Ojalá y esta vez vamos a hablar de un tema de mucha importancia para la ciudadanía. Es un tema nuevo relativamente en el país que se ha organizado y estructurado para dar respuesta a necesidades de la población no atendidas por siglos, digamos. El 911 se ha convertido en una respuesta no solo pertinente y adecuada, sino además en el auxilio principal que tienen todos los ciudadanos que se ven en situaciones difíciles. Piense usted nada más, cuánto cuesta llamar una ambulancia que llegue a tiempo y además que le dé el servicio adecuado con los técnicos adecuados, que puede representar la vida o la muerte en muchos casos. Sobre este tema del 911 o 911, vamos a conversar con nuestra invitada, Zoraima Cuello, quien es viceministra de la Presidencia y responsable del seguimiento de este tema. Vocera oficial del 911. Y vocera oficial del 911. Así es que muy buenos días, Zoraima, y bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy bien. Yo quisiera que empecemos con un... Vamos a ver. ¿Cuál es la misión del 911? ¿Para qué se creó esto? Bueno, lo primero es que el presidente Danilo Medina, como siempre identificado con las necesidades fundamentales de la población dominicana, entendió y visualizó que no había una respuesta, muchas emergencias, por no decir miles y miles de emergencias, quedaban desatendidas en la República Dominicana. Y es justamente en ese sentido que se decide trabajar en un sistema que permita la coordinación y la respuesta oportuna ante cualquier situación que ponga en peligro la vida de los dominicanos, dominicanas y turistas que nos visiten, pero a su vez que pongan en riesgo sus bienes. Y es justamente esa la misión del 911, atender las situaciones de emergencia que se van presentando, que puedan poner en riesgo nuestras vidas y también el cuidado y la protección de nuestras cosas, de todo lo que tenemos, ¿verdad? Así es. Es justamente esa. Pero para que eso sea funcional, porque el 911 es un número de teléfono para llamar, pero ya la ambulancia, la policía, los bomberos, o sea, tiene que haber una coordinación interinstitucional para dar respuesta a lo que el usuario va a hacer. ¿Cómo se articula eso? Me encanta esa pregunta, pues justamente es más que atinada. El 911 es un número y probablemente lo vemos muy fácil o muy simple, porque con una simple central telefónica usted puede resolver todas las llamadas que le entren y tener a alguien que le conteste. Pero eso es un poquito más complejo para tener la respuesta, como bien usted señala. Y lo primero es que se requieren de protocolos, procedimientos, acuerdos institucionales y sobre todo un fortalecimiento de las agencias de respuesta. Es decir, voy a explicar un poco cómo funciona el 911. Lo primero es que está basado en una alta tecnología, tecnología muy avanzada de última generación, la cual involucra desde que usted llama, todo lo que usted está diciendo va quedando grabado. La recepcionista recibe la llamada. Recibe la llamada. Es un teléfono normal, es una cabina, ¿no? Exacto. Entonces yo quiero dividirlo en varios segmentos, lo que es el 911. Primero la parte tecnológica, que involucra los radios por los cuales se comunican desde el 911 hasta las unidades que están en la calle, porque no están en otro sitio sino en los terrenos, ¿verdad? Justamente cercano a donde pueda... Todas las unidades que dan respuesta tienen un GPS instalado, lo que permite rápidamente saber cuál es la que puede llegar más rápido. O sea, no hay ni que preguntarle a ellos dónde están. No, no hay que preguntarle. Tenemos un sistema de localización vehicular, cada motor, cada camioneta, cada ambulancia que forma parte del 911, cada camión de bomberos tiene instalado un ABL, que es como se le llama en inglés, localización vehicular automática de vehículos. Y con eso, toda tecnología se puede identificar de manera rápida donde se encuentran las unidades de respuesta. Pero a su vez, cuando usted hace una llamada al 911, hay un sistema sumamente moderno que permite identificar desde el número que usted está llamando. Cuando conocemos la dirección, también en los mapas podemos identificar y ver de manera conjunta en el mapa ese puntito donde está ocurriendo la llamada y ahí mismo ver la unidad más cercana. Dónde está localizado. Exactamente. Es decir, que esa tecnología nos ayuda a llegar mucho más rápido y dar la asistencia. Guiar esa unidad hacia el punto de demanda. Exacto. E incluso poderle decir, porque también tenemos control de cómo están las vías públicas, cuál es la ruta idónea para llegar a dar la asistencia. Si hay una calle que está cerrada, no se toma esa calle y se les reubica. Tienen un GPS que tienen ubicadas las unidades en la ciudad, dónde están localizadas. Ajá. Tienen idea de cómo está el tránsito en la ruta. Así es. Donde se ha producido la demanda del servicio. Así es. Tenemos un equipo también de manera permanente verificando, que le llamamos una sala situacional, que es la que está identificando qué está ocurriendo en la calle, que está en comunicación, por ejemplo, con obras públicas, porque se va a cerrar una vía. No lo notifican inmediatamente y ya todo eso pasa al área de despacho para que cuando se vaya a despachar una unidad se despache por las vías correctas y no entre en un lugar donde hay mucho congestionamiento por el tránsito, por ejemplo. Entonces, eso retrase el servicio. Entonces, esa parte asociada a los sistemas tecnológicos es muy importante. Todo lo que ocurre es controlado dentro del 911. Y nosotros podemos localizar todo. Si tenemos una denuncia de algún caso que ha sido mal atendido, tenemos real y efectivamente las evidencias para hacer el análisis correspondiente. Pero a su vez, el 911 tiene más de 9000 personas vinculadas. Es decir, la parte de recursos humanos que es fundamental, que no es solamente la llamada, sino ese entrenamiento. No es una operadora que tiene un teléfono a mano. Primero, ese reclutamiento del personal adecuado y posteriormente ese entrenamiento de todo ese equipo humano que forma parte del mismo en áreas distintas. Porque no es el mismo el entrenamiento que recibe el operador al que recibe el médico regulador o el psicólogo o el bombero que va a dar la asistencia. Y todo esto está basado en un sistema complejo e importante de calidad. Nosotros tenemos estándares de calidad que nos permiten medir diariamente si se está cumpliendo con los protocolos. Si en algún caso ha habido algún incumplimiento, entonces se retroalimenta a ese personal. Se le da un reentrenamiento si se entiende que es por falta de entrenamiento que ha cometido algún tipo de error. Pero también tenemos una infraestructura. Es decir, se han tenido que readecuar los hospitales. Se han modernizado las emergencias médicas de los hospitales. El 911 dispone de una infraestructura que es sísmico resistente y que en caso de cualquier desastre natural puede mantenerse funcionando por 30 días ininterrumpidos. Si no hay agua, si no hay energía eléctrica, el 911 no se cae. Por 30 días de manera continua tenemos todo listo para seguir funcionando. Entonces se han tomado muchísimas medidas, pero a su vez el equipamiento que se le ha dado a las unidades de atención. Eso que estamos mirando en pantalla son cámaras puestas en diferentes partes de la ciudad. ¿Es con eso que controlan y tienen idea del tránsito si hay tapones en una intersección o no? No solo con eso. Esas cámaras de videovigilancia urbana tienen una funcionalidad extraordinaria. ¿Por qué? Pues primero en la parte preventiva. Pueden prevenir asaltos, crímenes, delitos, robos, etc. Pues hay un equipo permanente de videooperadores en el área de videovigilancia que ellos están atentos a cuáles son las alertas que se tienen en cada momento en función de esas cámaras. Tenemos unas mil cámaras instaladas en el Gran Santo Domingo. Mil cámaras. Mil cámaras en el Gran Santo Domingo que de una manera u otra han permitido identificar más de 40 mil situaciones, incidentes en el Gran Santo Domingo hasta el día de hoy. En muchos casos, yo misma vi un video que me sorprendió muchísimo de cuatro jóvenes menores de edad, lamentablemente, que a las 3 de la mañana estaban entrando en un establecimiento. Los videooperadores muy hábilmente pudieron detectar la maniobra y despacharon a la policía. La policía llegó, eran dos niñas prácticamente y dos jóvenes. Los jóvenes entraron los dos al establecimiento, las dos jóvenes les cerraron la puerta y se movieron del lugar. Pero como ya todo había sido captado por las cámaras, atraparon inmediatamente las damas y posteriormente entraron al establecimiento y se llevaron a los individuos. Mientras estaba durmiendo, el dueño de ese establecimiento, a través de las cámaras y del sistema de videovigilancia, Claro, no, nosotros estamos cuidando a la ciudadanía mientras todos están durmiendo con ese sistema. Yo tenía la idea de que esas cámaras estaban en la policía y no en el 991. No, inicialmente, cuando comenzó el proyecto, la policía tenía 50 cámaras. Ya instaladas. Pero 50 cámaras y al día de hoy tenemos mil cámaras de videovigilancia, sí. Y están en el 911 porque también son un apoyo a los incidentes y desde ahí mismo se despachan las unidades en caso de que también, le decía que se tiene de manera preventiva, pues usted si hay un proceso, si hay un robo en proceso, usted preventivamente manda a la policía y no ocurre. Pero si ya ha ocurrido un accidente de tránsito, para poner un ejemplo, y se ven las cámaras, entonces de manera reactiva se despacha a la MED, se despacha a la policía, se despacha a la ambulancia y justamente ahí se le da la asistencia. No hay que esperar que nadie llame. También reactivamente nosotros, si lo vemos en las cámaras, enviamos las unidades de socorro. Hablemos un poco de lo que usted llamaba el protocolo. Llega la llamada a la operadora. ¿Cómo empieza ese proceso de control de calidad, de identificar si es un fanático o un sinvergüenza que está llamando inoportunamente o si se trata de una emergencia auténtica? Lo primero es que desde que la persona llama, que comienza a explicar lo que quiere, el mismo sistema, que como decía, es de última generación, le va generando nuevas preguntas. El operador va viendo las preguntas que debe realizar y eso le va a permitir descartar si debe enviar la policía o debe enviar una ambulancia o conocer si es una llamada molestosa. Si es una llamada molestosa, se le advierte a la persona las sanciones posibles que pudiese tener, pero en caso de que sea una emergencia real, con la persona en línea, manda automáticamente la emergencia y llega al área de despacho. Eso es lo primero. Eso no hay que esperar que se cierre la llamada para que el proceso de envío de la unidad llegue. Claro, el operador se queda con la persona en línea para recabar más información. Si la emergencia está vinculada a un problema de salud, a una condición crítica de salud, esa llamada se le pasa a un equipo médico que está ahí mismo dentro del 911. Y ellos le van dando vía telefónica las instrucciones de lo que deben hacer en lo que llega la ambulancia. Entonces, en ese mismo momento, como ya les dije, se van despachando las unidades y primero, si es un caso de salud, se envía una unidad motorizada, que nosotros le hemos llamado motoambulancia, que es un servicio completamente nuevo e innovador. Que van dos en una motocicleta y llegan rápidamente al área donde está la emergencia. Exacto. Entonces, esa motoambulancia tiene un personal paramédico con un equipamiento básico justamente, porque es un motor, y ofrece los primeros auxilios. Eso ha permitido salvar muchísimas vidas, porque en los que llega una ambulancia, con los problemas de tránsito que tenemos en el país, una motocicleta se puede trasladar con muchísimo más facilidad. Y ya entonces, desde ahí también va informando vía radio, si en lugar de una ambulancia se necesitan dos. Exacto. Porque puede que yo tenga en un accidente de tránsito dos personas que requieran o tres que requieran ser trasladados. Y también especifica si se requiere una unidad avanzada, que tiene un equipamiento distinto a una unidad de soporte vital básico. Entonces, todo ese proceso se va dando de manera simultánea. Entonces, la persona llama, se le toman los datos, se va transfiriendo el proceso a las diferentes agencias. Y como decía, si se requiere que vayan a la misma emergencia, la policía, la MET, los bomberos y salud, todo eso se va haciendo de manera concomitante, de manera simultánea. Se coordina todo automáticamente. Así es. Y todos están en el 911 y hacen las coordinaciones correspondientes y ya van llegando al lugar del incidente. ¿Qué podemos llamar en un caso como esto, telefónicamente iniciado, una emergencia? Uh, tenemos muchísimos casos como emergencia. Lo primero es un accidente donde hay personas realmente heridas, donde hay personas atrapadas. No un accidente leve donde solamente me chocaron y no pasó nada, no ha habido ningún impacto. Segundo, agresión física, tenemos, es incluso el segundo caso más importante que se atiende. La agresión física. Agresión física, lamentablemente, todavía tenemos. No, violencia doméstica le llamamos. Sí, agresión física es dos personas que se han agredido físicamente, que han sacado un cuchillo, que se han maltratado, ese tipo de cosas. Violencia en los barrios, tenemos personas heridas, donde hay tiroteos, personas que están en peligro. Por ejemplo, mi hija esta mañana me decía, ella estudia medicina, que cerca de un lugar donde ella estaba estudiando, una compañera estuvo a punto de tener un accidente con una persona y esa persona le sacó un arma. La jovencita estuvo muy nerviosa, llegó a la clase, al hospital, dando gritos. Entonces yo le dije, para esos casos también pueden llamar al 911, porque está en peligro. La amenaza en esos casos. La amenaza, porque le sacó un arma de fuego. Entonces, cuando una persona está en peligro, que ya ve que puede generar un incidente de una herida, de que lo pueden matar, etc., puede llamar al 911 y va a acudir la policía. Y justamente, antes de ayer, yo veía un caso de alguien, de una persona de transporte público, un chofer de transporte público, que chocó, me imagino que sin querer, ¿verdad? Porque nadie choca a propósito. Ahora que ya con los choferes uno no sabe si quieren o no quieren. Pero, ¿qué pasó en ese caso? Que al que él había chocado, lo siguió y lo hirió. ¿Ah, sí? Hasta el lugar donde él iba, sí, lamentablemente. Entonces, él lo siguió y quería matarlo. Llegó el 911, entonces le dio el auxilio a esa persona que estaba herida. Pero también en caso de una persona que se haya tirado del puente, ni Dios lo quiera, una persona que se esté ahogando, una persona que tenga dificultad respiratoria, una persona que esté inconsciente. Que maduras en el hogar. Una persona que se encuentre inconsciente, porque también tenemos muchos casos de personas inconscientes, un tanque de gas que se entiende que va a explotar. Todo eso aplica como emergencia. Y pueden llamar perfectamente al 911. Un robo en proceso, que si usted está en su casa y usted siente que alguien está entrando, ahí también usted puede llamar al 911 para que venga la policía y le apoyen con esos posibles delincuentes o ladrones. Entonces, sí pueden llamar con todas esas emergencias. El 911 se ha convertido entonces en una conexión de la población con las instituciones, las diferentes agencias. Salvadora, según veo. Y quisiera que nos deje un poco de estadísticas. Bueno, ¿qué tanto es el impacto que tiene este servicio en la prestación de asistencia en la población? ¿Cuántas llamadas reciben? En fin. Importantísimo. Nosotros comenzamos recibiendo unas 300 llamadas reales de emergencia, más o menos. ¿300? Diarias. Auténticas emergencias. Sí, unas 300 llamadas reales de emergencia al inicio, eso fue el primer mes, ha ido incrementando a tal extremo que ya los días, cada día, tenemos unas 1.500 emergencias reales. Están atendiendo unas 1.500 emergencias. 1.500. Y llegamos a manejar el primero de enero, 2000. Estamos hablando de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo. Solo en el Gran Santo Domingo. Atendimos el primero de enero, me parece que fueron 2.500 emergencias. Imagínense, 2.500 emergencias en el Gran Santo Domingo. Entonces, al día de hoy ya hemos manejado más de 252.000 emergencias reales, de las cuales el 48% han sido atendidas por la Policía Nacional y unas 75.000 emergencias por el área de salud. Y hago la observación específica de salud porque, como bien expresó el señor presidente de la República en su pasada rendición de cuentas del 27 de febrero, eso ha representado para el dominicano una reducción en el gasto de bolsillo de unos 350 millones de pesos. Porque para usted trasladarse anteriormente, si usted tenía cualquier situación, si usted lo encontraba inconsciente, si usted tenía un dolor en el pecho, si usted tenía una situación de un parto inminente, incluso porque eso está pasando, usted o tomaba un motor, o se iba en un carro público, o lo tiraban en una camioneta. Así es, pero ¿qué es peor? Si usted tenía los recursos, tenía que buscar mínimo 5.400 pesos para una ambulancia, mínimo. Hiciera una ambulancia avanzada entre 8.000 a 9.000 pesos. Sí, porque una cosa es una ambulancia con un camillero y otra es una ambulancia con técnicos que le den primera asistencia. Claro, claro. Entonces, primero hay una reducción importante en el ahorro en materia directa financiera. Pero, ¿y qué podemos decir de las vidas que se han salvado? Porque el 911 ha llegado a tiempo, eso no tiene precio. Pero en adición, como bien señala siempre la ministra de Salud, el impacto en la morbilidad, ¿cuántas personas por un traslado adecuado han podido estar sin lesiones permanentes? Porque un mal traslado, y eso a veces la ciudadanía no lo entiende, porque si llaman al 911 y ven que no ha llegado en un minuto, no, 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 le piden incluso a los policías, móntalo atrás en la camioneta y llévatelo. Y nosotros le tenemos prohibido a la policía, como era una práctica común, le tenemos prohibido que hagan ese tipo de malas prácticas, porque no se imaginan las lesiones permanentes que pueden ocasionar un traslado. Por la movilización del afectado. Así es, pero de verdad, claro, no hay por qué saberlo, porque no todos somos médicos, no somos especialistas, pero un movimiento inadecuado de una persona, por ejemplo, que ha tenido un accidente, puede generarle lesiones graves permanentes de por vida. Sí, eso lo vemos hasta en las películas y en Estados Unidos, que es donde tiene más desarrollo el 911, cómo las autoridades, hasta que no llegan los paramédicos, no hacen la movilización del paciente, precisamente previendo eso. Solamente cuando hay trastornos que impiden respirar, cosas así, se le permite con mucho cuidado movilizar al paciente de alguna manera. Es así, es así. Entonces, en ese sentido yo quiero aprovechar para hacer un llamado a la población, de manera que tenga, asuma esa conciencia. Pues hemos tenido casos, de personas que han intentado incluso agredir a los paramédicos, han sacado armas de fuego, porque entienden que los procedimientos tienen que hacerlo a su manera. A su manera. Entonces, vamos a permitir que los especialistas en el área, que han sido muy bien entrenados, que cumplen con protocolos internacionales, porque para todos se están utilizando protocolos internacionales en materia de atención a emergencia, que por favor, en esos casos, no se desesperen, que están en muy buenas manos. Es un llamado importante el que está haciendo la viceministra Soraima Cuello, porque el hábito de mover los pacientes que sufren accidentes o alguna lesión de cualquier género, sin criterios médicos apropiados, produce efectos secundarios que luego son lamentables. Por eso, hay que esperar la asistencia del 911, que es la forma adecuada, el protocolo, el procedimiento que hay que seguir para evitar estos problemas. Dicho esto, entonces, hablamos de 75 mil asistencias que tienen que ver con salud, propiamente dicha, y 48% de tipo policial. 121 mil, más o menos, 122 mil en el ámbito policial. Policial. Cabe destacar. ¿A qué va, por ejemplo, cuáles son las dos principales afecciones de salud que motivan el 911? Bueno, hay varias, hay muchísimas. Tenemos muchos casos de cardiopatías, de situaciones de infartos, personas inconscientes, ahora mismo tenemos una cifra importante, porque esas están separadas. Cuando una persona llama con una condición crítica de salud, no necesariamente en el momento, y se realiza la llamada, se sabe qué es lo que tiene. Correcto. Tenemos casos de paros respiratorios, tenemos personas con crisis diabéticas, que lamentablemente hemos visto, sí, que se han venido incrementando bastante. Hay muchísimas. Accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Accidentes cerebrovasculares, etcétera, sí. Entonces, la persona ya solamente dice lo que está viendo en su momento. Hay un servicio, como decía anteriormente, especializado, que le da una ayuda vía telefónica, pero hasta que no llega ya el... No se sabe qué pasa. No se sabe con esa actitud. Bueno, el tránsito es un dolor de cabeza nacional. ¿Cómo participan estos elementos vinculados al tránsito vehicular con el 911? Primero déjenme decirle que me encantan sus preguntas. Me tiene realmente sorprendida porque son muy atinadas. La Autoridad Metropolitana del Transporte de Tránsito, la AMET, juega un rol fundamental. Lo primero es que ellos deben estar siempre para apoyar la viabilización del tránsito. Por ejemplo, cuando tenemos una ambulancia que se está desplazando, vía radio también y se contacta la AMET y se despacha la AMET para que apoye en ese proceso y descongestione. Lamentablemente, los dominicanos todavía seguimos deteniéndonos cuando vemos un accidente. Así es. Y lo que queremos es tomar fotos, ser los primeros que tenemos la información, la subimos a las redes, pero así no estamos ayudando. Entonces, necesitamos siempre, primero, mandar la AMET para que apoye en ese proceso. He tenido ya muchísimos casos de personas que me cuentan de cómo se congestiona el tránsito, no porque realmente debe congestionarse, sino porque los dominicanos seguimos... La gente mirando. Lamentablemente, lamentablemente. Entonces, la AMET juega un rol importantísimo en los casos de accidentes de tránsito en dos sentidos. Los procedimientos que a ellos les competen, de las denuncias, etcétera, y a su vez también la viabilización. Pero en todos los casos donde hay una ambulancia involucrada, la AMET debe participar para apoyarnos en la viabilización, para que llegue lo más rápido que se pueda, abriendo el paso. ¿Es importante la cantidad de accidentes de tránsito en las llamadas al 911? Al día de hoy, es el caso más atendido. Ocupan el 18% de las atenciones. De las llamadas. Las llamadas, sí, el 18%. Quizás no lo vemos muy alto, porque decimos un 18%, pero pensemos que los demás van bajando a un 12%, a un 10%. Por ejemplo, usted me preguntaba ahorita de violencia doméstica, está aproximadamente en un 9% al día de hoy. Pero si seguimos, ahí tenemos muchísimas otras situaciones que ocupan un 1%. Pero el dato importante es que los accidentes de tránsito ocupan el motivo de llamadas principales porcentualmente hablando. El motivo de llamadas principales porcentualmente hablando. Entonces, eso nos permite a nosotros ver que hay emergencia que podemos prevenir, que si tomamos las medidas, si no nos vamos en rojo en los semáforos, tenemos muchos casos que han sido captados por las cámaras, y quizás un día de esto pudiéramos compartir con ustedes algunas de esas cámaras, algunas de esas imágenes, que yo pienso que educan mucho, son muy ilustrativas. Tenemos el mal hábito, yo no sé por qué, porque yo era una de ellas también que entendía que después de las 12 de la noche yo me puedo ir en rojo, supuestamente con mucha precaución. Por la delincuencia muchas veces. Sí, pero hemos visto ya muchos casos en autopistas principales donde una persona se va en rojo y qué aparatosos son esos accidentes. Sí, es penoso. Tenemos, ojalá que después podamos sacar, como se llame el programa, ojalá, que podamos tener después una secuencia de imágenes de estos casos. Sí, que pueden educar bastante a la ciudadanía, porque ya lo ven, nosotros tenemos en los túneles, lo hemos visto en vías principales, como al día de hoy, por las violaciones a las leyes de tránsito, estamos nosotros mismos sometiéndonos a un problema importante, porque quedamos con lesiones, dañamos nuestros carros, si andamos muy rápido, entonces se olvidó la prisa, porque de ahí tenemos que proceder o para el hospital, o para un destacamento, etc. Y estamos real y efectivamente tratando de trabajar junto con la MED, que es el órgano realmente rector en ese sentido, la MED está desarrollando un programa importante, junto con otras instituciones, para educar a la ciudadanía en lo que es el manejo defensivo, el manejo con cuidado. Así es, eso implica que a partir de la información, estas estadísticas del 911, se confirma lo que ya las encuestas y los estudios han señalado, de la importancia que tienen el tránsito y sus accidentes en la moro y mortalidad de muchos dominicanos, y además los daños económicos, a veces no es que hay un daño de tipo humano, pero sí económico, que va a implicar de que quizás la Secretaría de la Presidencia al frente de ellos y ustedes, ver cómo se cambian las políticas que hay en manejo de tránsito por la incidencia económica que tiene. Bueno, déjeme decirle que palabras textuales del Ministro de la Presidencia, este es el año de la seguridad vial. En este año se van a anunciar, entiendo que próximamente, diferentes medidas que se están tomando en ese sentido para reducir los casos de accidentes de tránsito, para mejorar la seguridad vial, que es realmente un factor importante de muertes en la República Dominicana. Y de pérdidas económicas cuantiosas en el país. Eso es así. Qué bueno, eso me imagino que conducirá a una modificación de la ley 241 de tránsito como expresión de la política nueva que se va a implementar. Hay varias acciones conjuntas que prefiero que se anuncie. Dejarla para después. Sí, vamos a dejar esa en suspenso, porque estamos haciendo muchas cosas. Sí. Tenemos en materia de seguridad vial, hay un plan importante, que como le señalaba de verdad, entiendo que será anunciado en los próximos días, y es un plan integral, un plan integral que involucra diferentes agencias, diferentes instituciones, incluido el Ministerio Público. Porque tenemos casos de motocicletas sin el uso del casco. Exacto. De acuerdo a cómo corresponde, tenemos también muchos motoconchistas o personas con motores estadísticamente demostrados sin documentación. Son más del 50% de los vehículos del país, los motores. Sí, pero ¿qué ocurre? Que no tienen documentación en muchos casos. Así es. Y podemos tener, si no tienen documentación, si no tienen placa, y generan, digamos, un robo, un atraco, ¿cómo le damos seguimiento? ¿Cómo sabemos a quién corresponde esa motocicleta? Entonces, por eso le llamamos seguridad vial, porque involucra muchísimos aspectos. El cobro de las multas es otro tema importantísimo, porque a usted le ponen una multa porque está violando las leyes de tránsito y al final nunca se la cobran. Ahí ya me imagino que han visto los trabajos que se están desarrollando para que obligatoriamente nadie se quede sin pagar una multa que se le haya puesto por una violación. Yo soy de los que piensa que una de las principales industrias del país está precisamente vinculada al tránsito. Es tanta la violación del tránsito que si ponemos multa y nos dedicamos a cobrarla, vamos a tener generando para el Estado una gran cantidad de fondos públicos, basado en estas violaciones que se cometen, porque esto es un desorden absoluto. Pero al final no queremos poner multas. La verdad es que al final... No, no es este, pero la gente necesita penalización. Claro, no tiene que haber consecuencias. Aquí todo el mundo tiene que saber que el presidente Danilo Medina, el ministro de la presidencia, son implacables en ese sentido. Hay consecuencias, yo quiero que lo sepa. Cuando hay un incumplimiento, por ejemplo, con el mismo 911, hay consecuencias. Hay muchas personas que ya han sido sometidas por generar llamadas molestosas al 911. Y en el ámbito de las violaciones en materia de tránsito también habrá consecuencias. Y si hay un agente que comete un error, que forma parte del sistema, también tendrá consecuencias. Porque realmente eso es lo correcto. Porque ¿qué ocurre si no hay consecuencias? Todo el mundo va a seguir haciendo lo que le parece y al final nunca habrá orden. Y estamos llamados a poner orden en nuestro país. Aunque a algunos no les gusta, hay que poner el orden. Definitivamente. Qué bueno. Bueno, el 911, entonces, según vemos por sus estadísticas, está reflejando las situaciones de la sociedad dominicana, cómo se van expresando estadísticamente. Pero hay algo que me llama la atención en términos de las diferentes agencias que intervienen de la coordinación. Sabemos que hay un GPS ya, que hay una distribución de cámaras que pueden establecer orientación sobre cómo están las vías en el lugar. Pero en la parte médica me gustaría saber, estos técnicos que van en las ambulancias, que llegan de primera, después de los policías o no sé, qué se hizo o qué se está haciendo de manera continua para educar a estos equipos que están participando para hacerlo cada vez más eficiente. ¿Hay planteadas algunas medidas o protocolos de formación, capacitación? Claro que sí. Todos en el 911, no solamente los médicos, han sido debidamente entrenados. Antes de iniciar el 911, se les dio un entrenamiento de aproximadamente dos meses en los protocolos, en algo importantísimo, en servicios ciudadanos, en atención a la ciudadanía, porque estamos cambiando la cultura. Ustedes saben, todos los que nos están viendo, que no ha habido una cultura del servicio público, de atender adecuadamente a quienes los están requiriendo, que anteriormente se entendía, bueno, que es un favor que yo estoy haciendo. Pues en este momento, pienso que parte de los logros del 911 está vinculado a esa parte, que justamente todos han sido debidamente entrenados. Y en salud pública, en materia hospitalaria y prehospitalaria, hay un entrenamiento permanente. Tanto es así que se está trabajando en una especialidad en materia de emergencias con una universidad. Se está creando ya un currículum para comenzar a formar solo en materia de emergencias. ¿Un técnico para manejo de emergencias? Se han identificado muy pocos emergenciólogos en el país, son unos ciento y algo de emergenciólogos, y es evidente que con el crecimiento del 911, con la expansión que se tiene prevista en el 911, tenemos que ir fortaleciendo ese nivel de especialidad. Entonces, sí, incluso en este momento se está definiendo un plan de capacitación a cinco años, para todo el que forma parte del 911. Tenemos ya prácticamente listo cuál va a ser ese programa de capacitación, lo que va a permitir un desarrollo continuo de las habilidades y de las competencias del personal que forma parte del sistema. Es una buena información porque justamente una de las necesidades principales que tenemos es cómo los técnicos y el personal involucrado va recibiendo entrenamiento continuado, actualizado, que además es un motivante para el técnico. Claro, así es. El saber que no es algo que ya aprendió y que no necesita nunca más que la institución esté con ellos, como un proceso de acompañamiento en su formación. Nos queda poco tiempo, Zoraima, pero quisiera antes que se vaya. La expansión del 911, se ha dicho que va para Santiago, que va a San Cristóbal, que va a San Francisco y varias ciudades más. ¿En qué está eso y en qué perspectivas estamos a corto tiempo? Bueno, como ya el 911 ha sido tan exitoso, prácticamente el país entero lo está solicitando, lo está demandando. Pero tenemos que ir por fases porque son proyectos, como decíamos anteriormente, complejos, que requieren muchas cosas de manera conjunta. Y ahora mismo el presidente ha instruido que se expanda a Santiago, Puerto Plata, Luperón, Sosúa, Cabarete, todo el circuito turístico del Este y San Cristóbal y Jaina. Se ha iniciado ya un diagnóstico para identificar todas las necesidades asociadas a equipamiento, a personal humanos, recursos humanos. Pues como yo decía anteriormente, también se requieren, digamos yo tengo una cantidad X de policía, pero tengo que probablemente duplicarlo en estas zonas en función de los cuadrantes. Entonces se requiere un personal adicional, un entrenamiento, etc. Justamente en este momento estamos en eso. Ya se tiene identificado el edificio, el perdón, el solar, donde se va a construir el edificio en Santiago, desde donde va a operar Santiago como un segundo centro para toda la zona norte. Y tenemos ya los planos y un plan importantísimo. ¿Tendría una sola central entonces en el Cibao Central? Sí, tendría una central y desde ahí se estarían visualizando las cámaras de videovigilancia, que también se van a estar instalando en Santiago y en esa zona norte. Y se estarían recibiendo las llamadas desde ahí y despachando a las diferentes agencias en esas zonas. Muy bien. Bueno, como ustedes ven, el 911 es un sistema fantástico que está respondiendo a las necesidades nacionales y el proceso de expansión que quisiéramos que en la medida en que avance esta organización nueva en el Cibao Central, pues tengamos aquí la información pertinente y adecuada sobre ese proceso. Gracias, Oraima, por la compañía. Muchísimas gracias por la invitación y espero tener otra entrevista con usted, porque me encantó. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos y no se mueva que todavía queda la cita cultural con Ojalá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!